Sociedad Civil ¿Qué tal queridos amigos de la República Mexicana? Y más allá de nuestras fronteras Que hará su programa favorito de Proyecto 21 Les da la más cordial de las bienvenidas Proyecto 21 por un futuro mejor para México y para todo el mundo Ya que nuestro programa es de corte internacional Así es mi querido Garavitos Garavatos Bienvenido mi querido Beto Esta tarde tenemos también la presencia de unos invitados muy especiales Como siempre todas las tardes le damos la cordial bienvenida Si nos quiere dar su nombre Mario Velasco Hernández ¿De qué rumbo? De Naucalpan, de la colonia Altamira Andele Adelante bueno también tenemos la presencia también de aquí Un buen amigo también con su nombre Hola que tal buenas tardes Muy agradecido señor Vallejo Su amigo Luis Velasco Humilde servidor Y pues procedente del municipio de Timilpan Un municipio del Estado de México Tal vez conocido Pero pues desde Desde allá enviamos un cordial saludo Gracias a su programa Que bueno Y hasta donde llegue los alcances que tenga este programa No pues usted llega a nivel mundial Así que imagínese No hay límites en este programa Y que nos están viendo los paisanos allá en China Nos están viendo allá en Australia Nos están viendo Y que realmente tenemos ese privilegio por medio de la tecnología Que nos vean en todo el mundo Y caray no Pues en todo el mundo tenemos paisanos también Que espero que estén bien Y que reciban los saludos de estos humildes mexicanos Así que bienvenido mi querido Beto Muchas gracias Tengan todos ustedes Todos televidentes Afortunadamente me siento porque Primeramente le doy gracias a Dios siempre Por este día más Que Dios nos presta vida Y espero que ustedes también estén agradecidos con Dios Porque es el que nos da la vida Nos la presta Y hasta que Él diga Hasta aquí Aunque no quiéramos ¿Verdad? También los televidentes Muy buenas tardes tengan todos ustedes Desde esta cabina Proyecto 21 Que este programa es a nivel internacional ¿Sí? Saludos a nuestros paisanos Que se encuentran en Estados Unidos En Francia Y de veras a propósito Un saludo a unos amigos que tengo allá en Suiza Que son de aquí De nuestro barrio De Naucalpan Afortunadamente me siento porque Pues todos ellos Salieron de aquí Y afortunadamente Nos seguimos Frecuentando Viéndonos Y saludos a todos ellos Este programa Viene basado en Nuestro amigo Luis Luis Velasco Luis Velasco A este Tu nombre A Mario Velasco A Mario Velasco Ellos son mis amigos De hace muchos años Afortunadamente me siento Porque ellos siempre me han estimado Y esa amistad De Santa Sincera Que nos hemos brindado Ha florecido Y por eso estamos en este lugar Porque estamos Pues agradecidos con la vida Porque Dios nos dio la oportunidad De conocernos Señor Vallejo Que chiste Que chiste Que chiste Que chiste Pues ahora si Se los gana Como no Y con toda la impunidad del mundo Que siempre está Pues Siempre tratando De llevarse bien Con todo el mundo Y creo que yo creo Que la mejor manera De poder llevar las cosas Y pues yo Simplemente Hacer uno Por corresponder A esta buena amistad Con Don Beto Y amigos Que la acompañan Claro que sí Gracias Bienvenidos Caray Espero que Se sientan a gusto Esta tarde Y que platiquemos Un buen rato A ver Este Luis A ver Platícame O platícanos más bien Porque somos cuatro ¿No? Bueno Tres que escuchamos Y uno que va A este A desarrollar Sí Lo que pasa es lo siguiente Que yo estoy enterado Que eres un Un pueblo Un rancho Muy bonito Que tiene muchas Cualidades Muchas partes Donde irse a divertir ¿Nos puedes platicar Para que así Nuestro público Televidente Se entere De qué se trata? Claro que sí Por supuesto Y para iniciar Buenas tardes A todos los Ollentes Y televidentes Que el día de hoy En esta tarde Pues nos regalan Un poco De su valioso tiempo Claro Fanáticos Y pues Miembros activos Aquí de Proyecto 21 Que conducen Los titulares Agradeciendo también Esta finísima atención Que hoy han tenido Para con nosotros El señor Vallejo Buenas tardes Y muy agradecido De antemano Personaje Personaje Garavitos Garavatos Un gran Y estimado amigo De muchos años Ídolo de multitudes Dueño De las cabinas De radio Y también De las pistas De atletismo Es donde lo hemos Frecuentado Gracias Efectivamente Pues gracias Una vez más Y para conocimiento De toda la audiencia Me gustaría comentar Si es pertinente Acerca de De mi pueblo De mi municipio Un municipio Pequeño Del estado de México Señor Vallejo Pero por pequeño No menos importante Muy hermoso Con una diversidad Geográfica Hermosa Hay valles Hay llanos Hay montes Todavía Hay sierra Hay lagunas Hay diversidad Biológica Pues es para mi Un honor También Poder hablar De este municipio Del que orgullosamente Pues somos originarios El nombre Es Timilpan San Andrés Timilpan Al norte Del estado De México Y sinceramente Pues desde aquí Quiero enviar Un saludo A todas las personas De mi municipio Un municipio Hermoso Y bello Y también Asimismo A toda la gente Que es Fan de su programa Que para llegar A tu municipio Que carretera Se toma O como se va uno Porque yo la verdad No lo conozco Por eso te pregunto Porque disculpa La ignorancia Pero no sé Para donde queda A ver Pues mire Señor Galavitos Ahorita Un compromiso Asumo Señor Vallejo También Si no soy capaz De disipar Sus dudas Por lo menos Se las voy a ampliar Señor Perfecto Correcto Pues mire El trayecto Es sencillo Rumbo La carretera Saliendo del Distrito Federal Estado de México Hacia rumbo Querétaro Kilómetro 83 384 Por ahí Una desviación A Gilotepec Pasamos Algunos municipios Por ahí Muy bonitos Bellos También México Querétaro Gilotepec Chapa de Mota Y Timilpan Estamos por ahí En medio de la sierra Cercanos a Tlacomulco Colindantes Ya con el estado De Michoacán También El municipio De Acambay Pero para centrarme Prácticamente En el municipio De Timilpan Es pequeño Mucha gente Hace un recorrido Va de paso Y regularmente Pues se pasan Sin enterarse Siquiera Del municipio Tan pequeño Que es Pero la gente Que ahí Radica Que es natural De ahí Pues sinceramente Es una gente Muy hermosa Muy dada Muy humilde Pero honesta Y trabajadora Es un honor Para mí Pertenecer a ese municipio Ya me ubicaste Más o menos Por donde Tuve la fortuna Pero del lado contrario De tener Amistad con unas personas Por allá Fui a reparar Un auto Que se quedó Resulta que Unas personas Se arrimaron Y me dicen Lleves esta calabacita Miren Un taquito Porque Son tan humildes Como dices Pero Son muy adivosas Señor Vallejo De lo poco que tienen Y eso es hermoso Como seres humanos Sí Realmente sí Es bueno Muy bueno Entonces Hombre Caray Todavía Pues Uno puede dar las gracias De que existe Ese tipo de gente Que no maleada Y que realmente Son gente Con Sentimientos De provincia Porque Esos sentimientos De provincia Ya difícilmente Se conservan Ya En la actualidad Todo el mundo Ya se Como que se Dieron A las costumbres Más De Estados Unidos Que se van Alejando Se van Sobre todo También Si no Si no tienen Alguna Forma De que Van a sacar Algún provecho No te hablan Se necesita Tener un interés Para que Te puedan hablar Pero hay gente Que En este caso De gente También Que Realmente Por su humildad Pues te ofrecen Lo poco que tienen Y eso Te lo dan De corazón Y eso Se siente Es un sentimiento Que Que ahí Queda Y que Realmente Nos permite Convivir De la manera Más sana Con otro ser humano Es cierto Si Si es cierto No Y otra de las cosas Por ahí En estos lugares Que es lo que Lo que se siembran Los nativos De por allá Este amigo Mario Mario Bueno Allá Lo 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 Tradicional Es sembrar Maíz Haba Frijol Y por qué No Hasta Sembrada Vamos a Sembrar Si Si Se va Mucho Ahí No No Siembran El sorgo No No El sorgo No Pero Más Se tiende Al maíz Se siembra Maíz Por la La cuestión De que Pues Se aprovecha Todo Se aprovecha El maíz Se hacen Pacas Con Con El forraje No El forraje Ajá Si Porque hay mucha gente Que si Se dedica A engordar Toros Y Y Eso es lo que El campesino O el ranchero Pues de ahí También se Vive Verdad Porque se vende Todo eso Entonces Pues es lo Lo que más Se siembra Las vacas No producen leche Como en todos los ranchos O es poco Mucho Como ven ustedes Es muy poco Quien tiene Vacas lecheras Por la cosa De la alimentación Ahora Baja la calidad Se inclinan más A engordar Toros Bueno Efectivamente Les comentaba yo Al inicio De mi De lo que yo Expresaba Hay riqueza Y hay diversidad Geográfica Entonces En algunas comunidades De Este municipio Donde pertenezco Timilpan Estado de México San Andrés Timilpan Se conoce Por ejemplo En la comunidad De Huapango La gente de ahí Tiene agua muy cercana Tiene valle Tiene forma de producir Su forraje Alimentos Muy rápidamente Entonces Ellos se benefician También con este tipo De ganado El ganado vacuno Y lechero Entonces En esta comunidad Se produce También hay ese tipo De ganado Tenemos otra comunidad Por allá Zaragoza Donde la laguna Está cerca también Y en algún momento La actividad de la pesca Fue sumamente importante Ha deteriorado un poco Ahora Este El crecimiento Por ahí De De las carreteras Ha dañado un poco Pues esa actividad Si se ha visto Afectada y mermada Pero no es nada más Lo único Por ejemplo En la comunidad De barrio de Hidalgo Hay algunos amigos Que se dedican A la elaboración De macetas De barro De artículos de barro Este Ornamentos Si Muy importante Y muy bonito Un saludo A mi amigo Justino También justamente Que es una de sus Actividades principales Amigo Este En algún momento Que tengas oportunidad Pues te enterarás De que estamos Difundiendo La actividad En Maxda La comunidad de Maxda Que tiene sus barrios También Por allá Hay gente que se dedica La talla de madera Muy importante Hermosa Artesanías Hermosísimas Que se generan En la comunidad De Maxda En esa misma comunidad Tenemos Un parque Una reserva Ecológica Llamada Locotal Operada Entonces Es una zona De monte También Que Atienden En las mismas Pueda atender Como ustedes Pueda atender Así como Ustedes Nos han dado Este Pasamiento Gracias Miren Luis Que si Si nos está Atentando No nos atenderás Estamos Animando Ya con Estos datos Que ya tenemos Con eso La verdad Como que Nos estamos Animando En ir a conocer Es un lugar Maravilloso Y sobre todo Con ese tipo De Artesanías Que cuenta El lugar Y con su gente Desde luego Entonces Pues ¿Sabe que se me ocurre Don Luis? Si Que les mande La invitación Para que vengan A enseñar Su producto Ah Pues mire Faltaba más Pongan su producto Y realmente Reciban Lo que Merecen Como artesanos Porque luego Desafortunadamente La gente A veces Que no reconoce La labor Tan importante De un artesano Que luego Entre más barato Lo Lo dan Más barato Lo quiere El cliente Y no dejan Que realmente Florezca Una industria Tan importante Como la Artesanía Que se hace En todos los lugares Y Desgraciadamente A veces No valoran No le dan El precio Que realmente Tiene Como Obra Artística Y que finalmente Pues digo No lo reconocen Entonces yo Siento que Una gente Que hace O desarrolla Este tipo De actividades Pues yo creo Que merece Un reconocimiento Amplio No creo Don Luis Tiene usted Toda la razón Señor Vallejo Y me sorprende La calidad humana Y la forma El conocimiento Que tiene usted De estas Invítenos a ver Quien quiere Quien se apunte Que vengan aquí A mostrar su producto Para que se difunda A nivel mundial Y a través De sus correos A través de Sus números telefónicos Y todo eso Puedan Inclusive hacer Pedidos Surtir pedidos Y yo creo Que hay que aprovechar Realmente Lo que la tecnología Nos da Para poder Difundir Este tipo De trabajos Y que realmente Se le dé El reconocimiento A nivel Inclusivo Mundial En este caso Porque nuestro Programa Es de corte Internacional Luis Señor Garavitos También Pues yo Yo me comprometo Y de antemano Empeño mi palabra En que contactaré A estos artesanos De las diferentes Comunidades Y estoy seguro De que con mucho gusto Ellos vendrán A su programa Porque se enterarán Se difundirán Pero sobre todo Yo quiero agradecer A ustedes La sencillez Y la humildad Pero sobre todo La calidez Para recibir A personas A estos invitados Que hoy me correspondió A mí Les agradezco Antemano Y toda su audiencia Que por medio De mí Se percaten Se den cuenta Que estos personajes Titulares De este medio La verdad Son unas personas Increíbles Con mucha calidez Con un sentido común Con una sensibilidad Al hablar de esto De los precios Y de esto Demuestra usted Un conocimiento Señor Vallejo Que sinceramente Pues no me deja Más que admiración De mí Hacia usted Porque Habla usted Con razones Y permítame Expresar mi opinión Mucha gente En las provincias A últimas fechas Y de hace tiempo Para acá Cree que el futuro Está en las ciudades Entonces viene Y mira Las ciudades En mi punto De vista Humilde Pero Propio Sincero Yo creo Que el futuro De las personas Y de la gente Está En las zonas Rurales En los campos En la provincia Una vida Bonita Tranquila Y pues ahora Últimamente Si me lo permiten Ustedes Mencionarlo También Pues enviar Un cálido saludo A mi amigo Oscar Rodríguez Ruiz Alcalde del municipio De Timilpan Claro que sí Porque Se ha ocupado En esta administración Saludos Oscar Ha Ha hecho trabajos Claro En la medida De sus posibilidades Que le permiten Sus condiciones Políticas Avanzar En el municipio Tener un poco De desarrollo Digo Lamentablemente Cualquier cosa Es poca Siempre Pero El señor Ha comprometido Ha trabajado Y mi reconocimiento Particular Desde aquí Y estoy seguro De que el municipio Así lo reconoce También Porque ha trabajado De una manera Que hoy permite Que el municipio Tenga otra Otra vista Otras intenciones Y Sencillamente Cuando ustedes Lo visiten Entenderán Mis palabras Bueno Bueno pues Vamos Volviendo a la fecha Mi querido Beto ¿Verdad? Sí Porque eso De que Lo vamos a invitar Y que vamos a hacer Unas promesas Sin nada ¿Verdad? Pues sí Queremos algo Más concreto El palé Yo soy Derecho Señor Sobre todo Sobre todo Sobre todo Tienes invitados De lujo Esta tarde Y que realmente Mi querido Don Luis Mi querido Don Mario Pues este ¿En qué año Se emigraron A la ciudad? Y eso que no creen Que el progreso Está en la ciudad Se emigraron Para acá No sé por qué Bueno El papá De De Luis Es mi hermano Andere Nosotros Llegamos aquí A la ciudad De México Como en el 68 Mire Mi hermano Empezó a trabajar De taquero Y yo empecé A trabajar De En una verdulería Ah Bueno Es que esto sucedió En la época En que todo mundo Emigraba Emigraba Todo mundo Buscaba La oportunidad Que no había En su pueblo Porque nunca la hubo O sea Siempre Desgraciadamente Yo Por esa razón Yo salí en el 58 Yo salí en el 58 De mi tierra Precisamente buscando Mejorar las condiciones De vida Que todo mundo Porque En toda la república Se hizo un mosaico De estados Un mosaico De provincia En la cual En México Pues hubo Emigración De todos lados Emigraron De muchas partes De la república Buscando Precisamente Ese bienestar Que los Los falsos gobiernos Que hemos tenido Nunca nos han dado Oportunidad Sin al contrario Se roban todo Se llevan todo Y no sé por qué Tengo la ligera sospecha Que hasta Hasta la fecha Hacen lo mismo No sé por qué ¿Eh? Pero desafortunadamente Son sistemas de gobierno Que no pueden cambiar Son sistemas de gobierno Que ahí están Desgraciadamente Como una lacra En que no ha dejado Avanzar al país Y con 70 millones De pobres Que tenemos Y desafortunadamente Estos señores Se siguen llevando Contratando A gente A gente Extranjera Para hacer los Trabajos Así Dándose lujos Que pagando Yo creo que Pues una Demasía Por ejemplo Si en un lugar Si aquí te cobraban Un peso Por hacer el trabajo Tú Dijes No Yo no pago Un peso Pago Diez pesos Pero que sea Estranjero Como el Señor este Que hizo El arquitecto Que hizo El proyecto De Que acaban De presentar El proyecto Del Aeropuerto No Aeropuerto De México Tuvo que ser Inglés Para que nos De más Categoría Y nos De personalidad Porque Tenemos que Comprar las cosas Tenemos que Que darnos Ese valor Que a veces Desgraciadamente No No buscamos aquí Si no Lo vamos a buscar En el extranjero Somos Como dicen Muy malinchistas Pero No es que seamos malinchistas Lo que pasa es que aquí Como Los gobiernos Nunca les dan Oportunidad A la gente De su gente De Realmente Capacitarse Sino que A través De Que se Fugan Los Cerebros Se van A otro Lado Y por eso Desgraciadamente No podemos Contar Con verdaderas Valores En lo que se Refiere A la arquitectura A nivel Mundial Entonces Tienen que Contratar A un Extranjero Para que Venga Y nos Quite Lo poco Que Lo poco Que tenemos A nosotros Sea Como Pueblo Pero Que Ellos Se sirven Con la Cuchara Grande Porque Dicen Bueno Tú No vas A cobrar Diez Pesos Bueno Entonces Pues A mí Déjame Otros Diez Para mi Comisión ¿No? Entonces Ya de ahí Ya Empiezan A sangrar Al pueblo Y entonces Pues Si Todo Todo Le sale Más Caro Al pueblo Porque Es la Es la Comisión Y es el Costo De la Obra Eso Será una Muchadita Señor Mayejo Si Aquí le llaman Mordida Me pleno Para que adornarnos Sino que Realmente Ese es el Problema ¿No? Entonces Pues Así En ese Sentido Pues es Difícil Buscar Un progreso Directo Para Para los Mexicanos Porque Pues tenemos Que Enviar Contratar Extranjeros Que Les pagamos Bien Nosotros Como Como Extranjeros Y mandar Miserables Al Trabajo Borsado Al Trabajo Mal Pagado Al Trabajo Pues Este Perseguido De todos Nuestros Emigrantes De nuestros Braceros De nuestros Trabajadores De Que van Estados Unidos Simplemente ¿No? Para ir A un País Más Cercano Pero que Desaportunadamente Somos Escandil De la Calle Y Escuridad De la Casa Desgraciadamente Pero Es nuestro Sistema Desgraciadamente Que no Podemos Cambiarlo Porque eso Es lo Que nos Ha Mantenido En la Extrema Pobreza Mi Querido Luis Si Señor Así Que Como Ves Pues Señor Vallejo Tengo Que Reconocer Que Es Triste Pero Totalmente Cierto No Hay palabra Falsa Que hayas Mencionado Ahorita Y Hay que Reconocer Que Efectivamente Todo esto Que has Mencionado Es una Realidad Que vivimos Y Que Tenemos Que Seguirla Soportando Y Viviendo Yo No Se Estoy En Desacuerdo También Y Agradezco Estos Este Tipo De Espacio Este Tipo De Medios Donde Puedas Tu Manifestarte Donde Puedas Hablar De Las Realidades Que Están Viviendo En El País Porque No Podemos Ser Ajenos A Estas Situaciones Tenemos Que Ser Realistas Y Apegados A Esa Realidad Poder Emitir Nuestros Juicios Y Pues Las Concepciones Que Tenemos Entonces No Me Resta Más Que Pues Que Reconocer Que Es Que Es La Auténtica Verdad Si Así Es la Cosa Por eso Le Deseo Que Fue En Esa Época Donde Todo Mundo Buscó El Refugio De La Gran Ciudad Porque Era Donde Más O Menos Había Cierta Industria Donde Más O Poder Sobrevivir Y Que Realmente Por eso Le Deseo Que En Que Época Pero Yo Ya Con Eso Me Donde Viene Uno Por Tener La Autenticidad De Donde Es Uno Y Que Eso Nos Da Cierto Cierto Acierto En El Sentido De Donde Somos Donde Vamos Y Todo Yo Creo Que Es Importante No Olvidar Esas Reíces Que Son Tan Importantes Sobre Todos De Los Abuelos De Los Papás De Todos Los Atarabuelos De Todo Y Eso Es Importante Que Pues En Mi Caso Muy Particular A Estas Alturas Tengo Yo 41 Años De Edad Pero Tuve Oportunidad De Ver A Mis Abuelos Y De Ver A Los Papás De Mis Abuelos Todavía Con Vida En Una Vida Rústica En Una Vida Campestre Donde Caminaban Descalzos Todavía Donde Sus Siembras Sus Trabajos De Campo Lo Realizaban A A Raiz Como Nombraban A Pata Pelona Y Donde Nosotros También En Nuestras Infancias Tuvimos Que Sufrir También Bastante Pero Que Hubo La Oportunidad Y Gracias A Mis Padres Gracias A Dios En Quien Creo Las Cosas Se Dieron Tuvimos Oportunidad De Una Preparación De Ir A La Escuela De Poder Tener Un Vestido Y A La Fecha De Tener Alguna Preparación Académica Algún Oficio De Poder Desarrollarnos En Esta Sociedad Y Que Y La Cual Nos Ha Permitido En Estos Momentos Pues Tener La Virtud De Compartir Con Ustedes Señores Pero Lo Más Importante Yo Creo Que La Vida Es Conservar Esa Vida Digna Esa Vida De Trabajo Esa Vida De Honestidad Que Yo Creo Que Es Lo Que Nos Da La Fuerza Como Sociedad Mi Querido Luis Y Que Realmente Nos Ayuda A Llevar Una Vida Que Como Dicen Dentro De Lo Económico Que Sea Difícil Y Todo Eso Pero Tranquila No Don Beto Ah Claro Que Si Hablando Tranquilidad Y Retomo Lo Mencionado De Los Artesanos Yo Me Quedé Muy Sorprendido Porque Escuchar De Artesanos Desafortunadamente No Lo Sabemos Valorar Yo Soy De Aquí De La Capital Y A Lo Me Era Uno De Ellos Porque No Sabía Valorar Cuanto Cuesta Esto Cuesta Cinco Pesos Le Doy Tres Y Me Doy Cuenta Realmente Que Los Trabajos Rudos Para Elaborar Tanto Platos Pocillos Cazuelas Etc De Barro Como Llevan Un Proceso Bastante Difícil Desafortunadamente No No Les Pagamos Ni El Trabajo Menos El Barro O Les Pagamos El Barro Menos El Trabajo Y Porque En vez De que Apoyemos A Nuestras Comunidades Que Están Desafortunadamente Necesitadas De Un Centavo Ya No Hacemos Un Peso ¿Verdad? Porque Antes Eran Centavos Hoy Son Pesos ¿Cómo No Nos Apoyamos Para Que Estas Personas No Tomen Caminos Diferentes Y Se Dispersen Las Familias Que Sean Familias Unidas Vamos A Apoyarlos Yo Los 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 Invito A Que Apoyemos A Los Artesanos A Nivel Nacional Porque Hemos Visto Aquí En La Ciudad De México En El Zócalo ¿Cuántas Personas De Oaxaca No Hay ¿Cuántas Personas Quizás De Tu Pueblo No Hay De Acá De Tlaxcala De Puebla ¿Cuántas Cosas No Hay Más Sin Embargo Vemos A Las Personas Y En Vez De Darles La Mano Tratamos De Poner La Pata En El Pescozo Que tengamos Un poquito De Humanidad Y Valorar Su Trabajo Su Esfuerzo Y Sobre Todo ¿Saben Que? Su Artesanía Porque Les aseguro A ustedes Que un Capitalino Como Ustedes Y Yo No Lo Sabemos Ni Nos Imaginamos Cómo Se Preparan Yo No Me Imagino Pero Más Sin Embargo Si Somos Buenos Para Regatear Somos Buenos Para Pisotear Y No Se Trata De Eso Se Trata Van Pasar Por Otro Lado Tragos Amargos Hambres Y Sobre Todo La Vida Es Que Lo Que Más Pierden Exactamente Arriesgan Pues Se Pierden Todo Arriesgan Todo ¿Por Qué? Porque Como Mexicanos No Nos Apoyamos Unos A Los Otros Así Que Tenemos Que Ser Un Poco Más Solidarios Tenemos Que Ser Más Humanos Sobre Todo Para Que Podamos Ayudar A Estas Artesanos De San Andrés ¿Qué? Timilpan A todos Ellos Saludos De parte De Garavitos Garavatos Al presidente Municipal A todos Los amigos De mi amigo Luis De acá Son mis amigos Son los amigos Más bien ¿Verdad? Que es diferente ¿Verdad? Y esperemos Muy pronto Visitarlos Estar por allá Ah Por supuesto No eso La invitación Está Y si ustedes Se ponen Un poco Rejejos Me los llevo Alzando Si gustan Cuéntanos Un poquito De la Cuestión Gastronómica ¿Qué Platillo Hacen Algún Platillo Especial Allá El rumbo Por supuesto Claro que Si tío Por favor A ver Es el que Me imagino Que tiene Más conocimiento Bueno La tradición Ahí en Timilpan Los domingos Hacen La La víscera De la res Ajá En unos casos Muy grandes Y ahí se les llama Chicharrones Ah Qué rico Deliciosos Deliciosos Y con un Este Ahora si voy No Con razón No pero Espérate Vallejo Lo que sea Seguye después Para que Ajá Eso A ver Llega usted Señor Vallejo Y Caravitos Sí Lo primero que piden Son sus tacos De chicharrones De nada más Y que enseguidita A un ladito Que su jarro De pulque Y tortillitas Hechas a mano Ahí la están haciendo En su comalito En el mercado De Timilpan Es lo que Cada ocho días La gente que va De aquí Del distrito federal Lo primero que va Dicen Oye Vámonos a la barbacoa O a los chicharrones Miren nada más Es lo Que barbaridad Lo que más Lo más tradicional Es eso El taco De chicharrón Y el jarro De pulque Pero le pegan A uno Donde más Le duele Caray No bueno Señor Vallejo Nada más Unos dos Litros De pulque Porque si no Después ya Están pagando De más El taco Esa es la cosa Pero que bueno Caray Y aparte De eso Del tipo Que el chicharrón Considero que Si es muy Local O sea Es un Altojito Pero riquísimo Y chicharrón De marrano De puerca De res Ah de res Toda la La vísera De res No eso si Yo sé De lo que están hablando También Porque no La barbacoa De carnero Ahí si Ahí no hay chivo Ahí puro Carnero Para ubicarnos Un poquito Más garabitos Ajá Donde comemos En algunos sitios Este La pancita Que le nombramos En caldito Rojo Guajigo Ahora Esos son Las víseras De res Pero acá En nuestra localidad Esas víseras En lugar de hacer Las guisadas En una cazuela Las echan En un cazo Tipo Este Carnitas Tipo carnitas Es un platillo Regional Tradicional Delicioso Con las tortillas Como bien mencionaba A mi tío Recién calientitas Unas calientitas Como acostumbran Los antiguos Y su salsa Amartajada Y eso es el Puntito Y nos faltó Algo Mencionar El molcajete Ahí con la trompa De cochino No hombre Que maravilloso Así ¿Quién se resiste? Como algo Sí Adelante Si Dios nos da Licencia Y que nos preste vida Pues nos ponemos De acuerdo Y por qué no Un día van A comerse unos buenos Tacos De chicharrón Pero eso sí El que come tacos De chicharrón Sus dos litros De pulque Esa es una regla Ya eso Ya es lo menos Tío Pues yo creo Con garabitos Sí Yo creo unos tres ¿Se ve el mueble grande O qué? Por el mueble grande Oye señor Vallejo Si ha tomado el pulque Señor Vallejo Cómo no Claro que sí Lo ha probado Usted garabitos No Pero si un vasito Yo creo Si nos vas a hacer El No creo El gran favor De tomar Si vamos a comer Los tacos Pero pulque O los catafixes Garabitos Exacto Catafixes Un jarro de pulque Por un tequila O por algún otro Bevestible Ya este Más Más Efectivo Sí Y también Que Dios Que Dios nos dé licencia A presentarles A papá de mi sobrino Ah Sería un placer Un gusto Cómo no Es un hombre Muy trabajador Y digo no Porque sea mi hermano Toda la gente Casi de provincia Lo es Le gusta trabajar Y le gusta convivir Y sería un gusto Para él también Tener este Gracias 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 por la invitación Conocerlo Cómo no Sí Sí Y también Por qué no Traerlo De invitado Especial Aquí Porque Aquí Sí como la gente Grande Como la gente Mayor Pues tenemos Muchas cosas Que platicar De veras De veras que Pues hay veces Que No sé Cuando uno Se pone A platicar Lo que uno Pues vio A través de su Larga vida Pues caray Es increíble Todas las cosas Que uno Que uno sabe Que uno ve Que uno palpa Y que realmente Les sirve A Como documentos A la nueva juventud Así es Beto Es que Como comentabas Les sirve Como documentos A la nueva juventud Porque Las tradiciones Están Acabando Sí Se están Acabando Porque Los de antaño Se van agotando Agotando Van dejando Pero ya los hijos O los nietos O los bisnietos Ya no es lo mismo Ya no le echan El mismo entusiasmo El mismo jerarquía Para poder salir adelante Pero Que no se pierdan eso Hay que invitar A toda la gente Que sigan sus tradiciones Por ejemplo Como las lenguas Se han ido Terminando Exterminando Más y más Más sin embargo Antes de esto No puedes Tú hablar Hoy hay Escuelas Para ir preparándose Para que no se vaya Terminando Las lenguas Así es Indígenas Mira yo Comparto esto Y la verdad Creo que tocaste Un punto sumamente importante Porque A nivel En México Escuchamos hablar Algún francés Escuchamos hablar Algún alemán El mismo inglés Que ya es muy común Para nosotros Pero Nos sigue sorprendiendo Y nos admiramos De gente que domina Algún otro idioma Más sin embargo Lo que hablamos Justamente De la gente Que es artesana Que viene De la provincia Que viene Todavía Con su Con su lengua Natural Llámese Cualquier dialecto Otomí Mazagua Etcétera Etcétera Los volteamos Y los miramos Feo Los descreditamos En pocas palabras Exacto Entonces esa actividad Teniendo esa riqueza Cultural Que no hemos sabido Aprovechar Que al contrario Ya mucha de esa gente Que nace en las comunidades Marginadas Ya no se quiere Denominar Natural Ya no se quiere Denominar indígena Porque se siente Se siente agredido Agraviado Buleado Para decir Palabras Nuevas Pero sinceramente Tenemos la obligación De reconocer La calidad De estas personas Y el privilegio Que tienen ellas Al haber nacido En una tierra Tan sagrada Como es México Y de dominar Un dialecto Y saber expresarse Todavía En un español Que también Nosotros dominamos Muy poco Pero fue muy acertado Esto Y está en nuestros En nuestros alcances Poder mejorar Algunas cosas de esas Yo me quedo sorprendido Porque Y quiero felicitar A toda la audiencia Que tienen ustedes Señor Vallejo Porque me doy cuenta Que la gente Que lo sigue A su programa Pues No le cambia Cuando toca a usted Algún tema en específico Al contrario Se interesa Y se mantiene Atenta A lo que va usted A manifestar Y a lo que se genera En su mesa Porque La verdad Todo lo que he escuchado Hasta este momento Es de sumo interés Temas diversos Y pues Reconociendo Esa capacidad Que tienen ustedes Garavitos Es para mi un honor Compartir una mesa De diálogo Aquí con usted Y señor Vallejo Pues Que más puedo decir Agradecido también A mi tío Que tiene Pues La oportunidad De manifestar Acerca de su municipio Y que estamos aquí Orgullosamente De Timilpan Señor A ver Una cosa Quiero que me platique Don Luis O Don Mario Es Se refiere A que allá hay venado Allá en tierra No No Ese tipo de De fauna Hay showes ¿Qué es? Disculpa Showes Es este Un Tipo mosca Que se da en los mezquites No Tampoco No Tampoco No hay este ¿Cómo se llama? ¿Los chimicuiles? Tampoco Tampoco Hay este Porque si hay maguey Necesariamente debe Darse el chimicuil Pero ya es poco El maguey está Casi en extinción También Es un rojo El gusano de maguey Típico ¿Verdad? Si Si los conocimos Pero ya no Como hay muy poco maguey Ya ahora la gente Se inclina a sembrar mejor un árbol La chicharra también es de maguey También La chicharra Esa si no la conozco Amigo Es un gusano blanco Que guisadito en el coma Bueno Guisadito Para Donadito Donadito Si nosotros En paz descanse mi papá Cuando Estábamos allá en el pueblo Si Si tenía sus magueyes Y cuando Si sabe usted Que es raspar un maguey Para sacar la miel De lujo Bueno Mi papá Cuando ya se terminaba el maguey Si Despencaba todo El maguey viejo Y si encontraba Esos gusanos blancos Si Están adentro de la tenca Y llegaba Cuando mi mamá Estaba haciendo las tortillas Decía Ay viejita Déjame Asarme Asarme Mis gusanitos de maguey Ah Pero que ricos estaban Chicharra Entonces Con esto Quieren ustedes decir Que animal que corre y vuela Va la casela No hay razón en esto Es que Yo les pregunto todo eso Porque eso es Muy Muy Visto allá en provincia El hecho de También Hay otras que le llaman Hay unas que son como mosquitas Muy pequeñas También Los jumillas Que le llaman en mi tierra Le llaman Tescas Ah no Cambia un poco la diversidad Para acá Señor Este Vallejo Pero si le puedo platicar Esto que dice usted Le estamos quedando mal Porque de eso no tenemos para allá Pero Pero si le puedo platicar De unos charalitos Que tal Lo de unos pescaditos En tamal En hojas de maíz Caray Eso es Son platillos Tradicionales También De allá de mi tierra Exquisitos Y que pueden competir Tranquilamente Con un pescadito blanco De Platillos internacionales Entonces por eso es el énfasis Y yo quiero agradecer Esta oportunidad una vez más Y toda la gente Que tiene la oportunidad De salir en familias O individualmente Aprovechar un fin de semana Un espacio Un pequeño tiempo Un pequeño espacio De su vida Para visitar Alguna comunidad Alguna provincia Que todavía Puedan ver Árboles naturales Señor Vallejo Que puedan respirar Que puedan conocer La ocarazca Del monte Donde cae Esta vida natural Y campestre Que mucha gente Desafortunadamente No conoce Este garabitos No Ha nacido Ha crecido Y ha muerto En la zona de la ciudad Sin tener La dicha De conocer un poco La oportunidad Exacto Sin dársela Porque a veces El tiempo Mira Terminamos siendo Esclavos del tiempo Y del trabajo Y cuando llegan Las preguntas obligadas Bueno Naciste para trabajar O trabajas para vivir O vives para trabajar O vas a descansar Cuando En el pantón Entonces todas estas preguntas Que ya se vuelven En ocasiones Pues hasta incómodas ¿No? Porque Y yo Yo quiero invitar A toda la gente De tu audiencia Garabitos Señor Vallejo Que hacen el favor De mirarlos Y de escucharlos A que tomen Un pequeño tiempo Un receso En su vida Y visiten Alguna Alguna comunidad Cercana Eso sí señor Y en su casa Todavía Hay mulas Que unas que otras También señor Como no Todavía se mantienen Algunas que otras mulas También por ahí Existen todavía Entonces pues Es importantísimo Y pues yo Yo regreso A esas intenciones Hay gente Que he conocido A pasar De los años Que no tuvieron Una preparación Académica Pero que en el trayecto De su vida Señor Vallejo Han aprendido Han asimilado Esas experiencias Líricas Si la podemos Llamar así Pero que Con el paso De los años Se han convertido En unas personas Excelentes Con sabiduría Con filosofía Y no me queda La menor duda De que hoy Estoy entre Tres personas De esa categoría Y les agradezco Mucho la gracia Que han tenido Gracias 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 Yo quiero aprovechar El espacio Para mandar Un saludo A una persona Que hoy Tuve la oportunidad De saludar La señora Olivia Ambrosio Cayetano Espero que estés bien Olivia Y que Pues la estés pasando En mejores condiciones Que yo Y te agradezco Esas palabras De aliento Que me diste Pues Cuando platicamos Y que realmente Para mí Me han servido Pues de mucho De un aliciente Que Pues Aparentemente Creo que es la La mejor medicina Que he recibido Y lo cual Te quiero agradecer Públicamente Tus palabras Que De aliento Y que Pues ahí estamos Con esa gran amistad Que nos une Y con esa gran amistad Que nos une Con tu familia También Y que Una vez más Quiero agradecerte Tus palabras Y Pues todo lo que Me has dado En la vida Me diste Me das Y que realmente Seguimos Adelante Gracias Olivia Nos vemos Un saludo Que Dios la bendiga Olivia Olivia Manda saludos Gravitos Gravatos Y esas palabras De aliento Que fueron Para mi amigo José Vallejo Zárate Es el medicamento Más eficaz Que puede Recibir un ser humano Por lo tanto Este grupo Que estamos aquí Te mandamos saludos Y que Dios te bendiga Hoy y siempre Perfecto Si así es Bueno Todo ese tipo de cosas Ya que Perdón Ya Ya que mandas saludos Ahorita Voy a mandar un saludo Ustedes no lo pueden hacer Este Le mando saludos A mi primer ayudante Ander En la mecánica automotriz De esto hace 40 años 41 años Más o menos Él se llama Mario García Que el día de ayer Nos encontramos Nos saludamos Y a su esposa La señora García Al matrimonio Le mando saludos Y que Dios los siga cuidando Los siga protegiendo Y sean felices siempre Porque es lo que tratamos De ser siempre Todos nosotros Principalmente Porque no sabemos El día de mañana Que va a pasar Con nuestras vidas Por lo tanto Sigan disfrutando Y tu maestro Roberto González Garavitos Garavatos El personaje Te manda saludos Mario A ti A tu esposa A tus hijos Y a toda tu familia En general Son mis mejores deseos Que sean felices todos Y nos vemos la próxima Un abrazo Mario Que tal Mucho gusto Pues señor Garavitos La lista a mi es larga No se Adelante Adelante Pero también quería preguntarte A ver De la época que tu saliste Y todo eso O que seguiste frecuentando En tu tierra A quien realmente Conservas En tu lista De amistades De familiares De que mucha gente Desafortunadamente Ya partió De mucha gente Que aunque ya partió Lo recuerda uno Con mucho cariño O sea Claro La tienda de la esquina La persona que vendía leche La persona que vendía el maíz La persona Bueno Personajes de pueblo Que uno recuerda Con mucho cariño Como ve Señor Vallejo Toca usted Fibras muy sensibles Y en dos o tres palabras Me remontó usted A mis Cuatro Cinco años de vida Porque llegaron recuerdos Muy vivos Muy nítidos De todas estas cosas Que mencionó Es una experiencia Hermosa Una vez más Estar aquí Compartiendo con ustedes Todo esto Llega de golpe Las imágenes Y la verdad Pues algunas Se vuelven Un poco inexplicables Porque el sentimiento Que se guarda Es infinito Sobre todo Para las personas Familiares Que ya partieron Que no nos acompañan Más en este mundo Pero que su recuerdo Sigue vigente Y pues bueno A donde quiera Que se encuentren Dios los bendiga Me gustaría Pues comentar rápidamente Mire Yo efectivamente Mis padres Mi padre es de Timilpan Nacido de allá Natural Sigue viviendo En el mismo terreno Donde nació Donde nacieron Mis tíos Hoy yo tengo La oportunidad De vivir Ahí en ese predio Y esos recuerdos Son hermosísimos Poder compartir Con mi padre Todavía Esas palabras Y ver el lugar Donde ellos nacieron Y yo estar ahorita Ahí conviviendo Con ellos Es para mí Un tesoro Inmenso Tengo la oportunidad De hacerlo De tomar Esas alternativas De poder Disfrutar A mis padres A mis familias A mis hermanas Pues a toda la gente Que nos rodea A mis tíos Así es Gracias Para mí Venos diciendo nombres Así porque Pues digo Se me hace Un poquito más Exacto Decir nombres Y saber que Uno los Tiene presente siempre Yo creo Es importante Pues si me lo permiten Y en primer lugar Antes que cualquier otra cosa Quiero enviar un saludo A mis hijos Diego Fernanda Luis Y Paloma Hijitos Los amo Garabitos Un gran amigo El señor Vallejo Y el tío Que estamos por aquí Compartiendo un poco Les mando un abrazo Y los amo Este Son mi vida Mi padre Apolinar Velasco Mi tío Mario Y mis hermanas Marta Y Moni Saludos hermanas Es un honor Para mí Que esta vida La pueda yo compartir Con ustedes Mi madre Te amo mamá Y uy señor De veras usted Este Adelante 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 Voy a abreviar Y a todos los amigos Que nos observan Sabrán que Gozan de Que me Que gozo yo De un honor Inmenso Como es el caso De ustedes Garabitos Como es el caso De usted señor Vallejo Gracias Que me han concedido El honor De su amistad Y un espacio Mi amigo Y compadre De muchos años Mateo Guadarrama Te saludo Viejo Mi amigo Y estimado Efraín Monroy Un saludo Por cierto Está por ahí Este amigo Efraín Funcionando ahorita En una administración Allá en Timilpan Como director De desarrollo social Quiero reconocerle Desde aquí Si es posible Su función Su gestión Porque Ha sido una de las personas Más dinámicas Que ha permitido Que el municipio Vaya floreciendo Su gestión Ha sido muy acertada Efraín Un saludo Hermano Sigue como vas El municipio Necesita de gente Como tú Y no solo el municipio Los estados Y el país entero Porque Pues como bien lo decía Señor Vallejo Estamos cansados De observar solamente A gánster A bandidos Que llegan Y despojan de todo Pero necesitamos A gente Sensata Honesta Y justa Que venga a colaborar Y a repartir Las cosas Que corresponden En las comunidades Pero también Hace falta Gente valiente Gente que no se quede callada Gente que denuncie Realmente a la gente Corrupta A la gente Que necesitamos Que desaparezca Bueno Que no desaparezca Tampoco De golpe Por raza Pero cuando menos Que nos dejen Un respiro Para poder Salir adelante Y que realmente Si hace falta A ese tipo De gente Con valor civil Para decir las cosas Y no quedarse callada No dejarse Vamos Yo le reconozco A usted Ese valor Y la verdad Estos medios Que permiten Yo No me resta Más que Saber Que hay gente Como usted Que puede manifestarse Abiertamente Sin temor Porque solo Y llanamente Está hablando Con la verdad Nada más No hay otra Yo creo que Es la mejor Arma que uno tiene La mejor fuerza Yo creo que Es la verdad Y la razón De decir las cosas Yo creo que Es importante Entonces Pues no nos queda Más que tratar De defender A nuestro pueblo Porque De alguna manera Somos parte Tenemos que Decir que tenemos Que seguir siendo Parte de este De este pueblo De este pueblo Mexicano Tan sufrido Y tan pisoteado Por nuestros gobernantes Que desafortunadamente Vamos a seguir Soportándolo Desgraciadamente Porque el sistema Ya está Hecho así Está creado así Y no hay forma De cambiarlo A menos que haya Alguien Que venga A cambiar A México Renunciando A volverse rico En seis años O tres años Y que realmente Esté dispuesto A dar la vida Por su pueblo Que es muy difícil Yo creo Que haya gente De ese tipo Pero Tampoco es imposible Yo creo ¿Le puedo decir algo? Sí Está usted viendo A uno Eso es lo que De la gente Que hablamos De la gente Que tiene valor civil De la gente Que no tiene miedo De la gente Que tiene que afrontar O decir la verdad Como son las cosas Nada más Pues qué bueno Qué bueno Don Luis Y realmente Pues esperemos Que México Tengo la esperanza De que cambie Pero No sabemos cuándo No sabemos cómo Pero buscamos La forma De que esto Se logre Logre hacer Y logre suceder Solamente hasta que Alguien eleva su voz Y se manifiesta Es cuando empieza A tener un poco de eco Yo quiero Si no es una molestia Agradezco la aprecio Y la oportunidad Pero si en algún momento En mi municipio Existiera la oportunidad De poder colaborar Y participar En una plataforma política Créame Señor Vallejo Que yo soy de las personas Que entiende Y comprende efectivamente El significado De las palabras Volverse un servidor público Es eso Venir a servir públicamente Y dar el servicio Y dar las atenciones Como lo han hecho Los antesores No puedo descalificar a nadie Pero creo que Tenemos Yo como persona En algún momento Pudiera asumir Perfectamente Que tengo los tamaños Garabito Para enfrentar Una empresa De ese tamaño Y llevarla a buen fin Ojalá y en el municipio Se abra la oportunidad En algún momento De poder ayudarles De poder colaborar Con ellos Porque Somos gente De trabajo De empeño Pujantes Que van Y que Proactivos Que no esperan Pues nada Del cielo Ni de nada Vamos a trabajar Y vamos a generar Siempre por un bien común Saludos a Pastor Pastor Abad Por cierto Un saludo hermano Un reconocimiento También personal Una gran persona Un saludo De mi amigo Garabitos Excelente Excelentísimo personaje Y del señor Vallejo Sárate La verdad Es un honor Y este Y públicamente Lo manifiesto Señor Vallejo Si en algún momento Esto es así Pues pido Y levanto la mano Como dicen Verdad Hay que levantar la mano Si no No se puede Un saludo A toda mi familia Y bendito Bendito Dios Aquí estamos compartiendo Con grandes amigos Señor Vallejo Claro que si Luis Pues mi querido Beto Ver que Quien más Tiene Para saludar Pues nada más Quiero remarcar esto Que lo que ha dicho Nuestro amigo Luis Amigo Sárate La verdad Desgraciadamente La verdad No es pecado Pero como incomoda A las personas Entonces cuando les hablamos Y les pisamos los callos Es cuando pegan de gritos Pero a ellos No les interesa Hasta machacarle Las llagas A la pobre humanidad Mientras ellos Están hinchando De dinero Todos están muriendo Gracias Y saludos a mi mamá María Luisa Morales Ramírez A Lolis A tu hijo Que lo tuvimos hace ocho días aquí Saludos a toda la familia Y nos vemos La próxima semana Un saludo También queremos hacer Un llamado A las autoridades De ahí Lo que es la obra Del toreo Que bueno Como en todo El distrito federal Que no existe Autoridad No existe Policía No existe nadie Yo ayer me pasé Casi dos horas Ahí atorado En la parte lateral De Río San Joaquín Antes de llegar Al toreo Y que realmente Vemos que Digo Es difícil Es difícil Con tanto camión Con tanta trabe Con tanto Tráiler Que carga de todo De todo Y revolvedoras Y tantas Tantas unidades Que estorban El paso Y que bloquean Todo Y que no hay Ninguna autoridad Que haga algo Por poner En orden A esta Esta parte Del toreo De la bola De la famosa bola Que están haciendo La obra ahí Y que tanto estorban Y que dos horas Ayer en la noche Que empecé A circular Por ahí Como a las ocho Y salí hasta Las diez y media De la noche Así que Por favor Pedimos Que no pedimos A ninguna autoridad Porque no existe Vamos No No hay ninguna autoridad Entonces ¿A quién le pedimos? A Dios solamente Sé que va a ser Escuchada su voz Señor Vallejo Y no dude Que prontamente Habrá una solución Pues siempre Hay hombres De buena fe Hay gente De buena fe Que todo eso Don Mario Si gusta despedirse Pues si hay tiempo Yo quisiera Mandarle un saludo A mi hijo Que se encuentra En Phoenix, Arizona Ándele Si me estás viendo Desde allá Mi hijo Que estés Primo Estoy aquí Con tu primo Saludos A su papá De Luis De Luis también Que Dios los bendiga Amigos Ha sido un placer Compartir con ustedes Un gusto estar aquí Señor Vallejo Gracias por su presencia El Asatio O su imagen De la sociedad civil El Asatio De la sociedad civil De la sociedad civil Gracias por ver el video.